Para despegar pequeño gran guerrero, pequeño gran guerrero se llama musla, vamos a verla Tiene el musla que tiene la rica, los transformes Todo está listo señor de alerta Corre le controla, corre le controla Permiso para despegar pequeño gran guerrero Pequeño gran guerrero se llama musla, vamos a verla Tiene el musla que tiene la rica, los transformes Lo está viviendo, lo está cajando, ya viene Ya viene pequeño gran guerrero, suéltale que ya arrancó Pequeño gran guerrero, salió bonito, salió espectacular, quince este papá A la vuelta sabrosa, a la vuelta cotona Pequeño gran guerrero, vuelte y vuelte y se estudia Sigue la pelea, sigue la detalla Pequeño gran guerrero ahí lo lleva Pequeño gran guerrero, si señores ¡Ahí está! ¡Ahí está Pequeño Gran Guerrero! ¡Regálale! ¡El aplauso es una locura! ¡Viene el Mustang de Diego Arrida, lo transforme! ¡Lo está viviendo, lo está cazando! ¡Ya viene! ¡Ya viene Pequeño Gran Guerrero! ¡Suéltale! ¡Que ya arrancó! ¡Pequeño Gran Guerrero! ¡Salió bonito! ¡Adiós espectacular! ¡Quíste ese papá! ¡A la cuenta sabrosa! ¡A la cuenta matona! ¡De Pequeño Gran Guerrero! ¡Vuelta y vuelta! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la detalla! ¡De Pequeño Gran Guerrero! ¡Ahí lo lleva! ¡De Pequeño Gran Guerrero! ¡Sí, señores! ¡Esto es una locura, señores! ¡Esto es una locura! ¡Ayúdenos! 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 ¡ Que bonito es lo bonito Y aquí está Y algo más que chingón Reconociendo el trabajo Que venga la Diana, amigos del grupo Que venga la Diana Señor, ahí está Hoy por hoy Lo que tiene México y lo que tiene Oaxaca ¿Quién otro? ¿Quién más premia a Pequeño Gran Guerrero? ¿Quién no se pone la de Puebla? La señora Abarrate Moreno ¿Quién más? ¡De la señora de la vena! La señora Lorena ¿Quién otro? Échete hasta que se cansen Échete hasta que se cansen Ahí está Órale pues, ahí está mis amigos ¿Quién otro? Ahí está Marisol que también quiere